¿Quiénes somos? Somos Rocío Llenar, vecinas de Vallecas y trabajadoras de la Asociación Ciudad Joven del Barrio de Entrevías. También participamos de forma voluntaria en la Mesa de Convivencia. ¿Qué queremos? Mejorar la convivencia en el barrio. ¿Y cómo lo haríamos? Creando una escuela de convivencia. ¿Qué actividades haríamos? Trabajo en calle, talleres de habilidades sociales... Mediación en conflictos, formar a vecinos y vecinas mediadoras... ¿Dónde lo haríamos? En centros educativos, comunidades de vecinos, vecinas... En espacios públicos... Apostemos por la convivencia. Apuesta por la convivencia en tu barrio.